Oiga, y ya que andamos por Uruapan, José Ortega Silva, el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dio entrevista. Luego de los ataques a las tiendas Oxxo y quema de vehículos de ayer en Uruapan, hay un despliegue amplio trabajando de manera coordinada. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sedena y Guardia Nacional, señaló el subsecretario. Dice que habrá detenciones hoy mismo de responsables de estos ataques que se realizaron como respuesta a las acciones que se están llevando a cabo en contra de la delincuencia organizada. Y no fue un solo grupo, fueron varios grupos los que perpetraron estos actos terroristas. Señala también que se habló con el responsable de las tiendas Oxxo del grupo OFEMSA y ya están funcionando en Uruapan y en todo el Estado de manera normal. Un despliegue amplio. Sí, estamos trabajando de manera muy coordinada con Sedena, Guardia Nacional, la región de Uruapan, todos los agrupamientos que me acompañaron a la operación y que ahorita vamos nuevamente a realizar operación fuerte ahí en Uruapan, la policía del municipio, la fiscalía del Estado. Tenemos un despliegue amplio y esperamos tenerles buenas noticias el día de hoy más tarde de algunas detenciones. ¿Se refuerza el objetivo del blindaje en Uruapan entonces? ¿Perdón? ¿Se refuerza el objetivo? Se refuerza efectivamente. ¿A qué se debió el tema de Uruapan las acciones de los fuerzas? Indudablemente a las acciones que estamos llevando en los diferentes puntos complicados en el Estado. La tierra caliente, en Uruapan también teníamos una operación fuerte. Digo, teníamos cuando suscita los hechos y las vamos a seguir manteniendo, ¿no? ¿Tienen detectado qué grupo criminal fue el respecto? Varios grupos, varios grupos. Estamos trabajando en ellos. ¿Entonces, sin novedad, ya abrieron las tiendas? Sí, las tiendas están... Ah, algo muy importante, creo que preguntas esto. En la mañana tuve una llamada telefónica, desde ayer el señor secretario de Ciudad Pública me instruyó, repito, para estar en esa operación en Uruapan, pero a la parte también de podernos comunicar con el director general de los OXXOs. Entonces, ahorita por la mañana, con buenas noticias, ya se están aperturando con normalidad y estamos atentos para brindar el contexto amplio de seguridad.